A toda la pandilla Oye, la pandilla Vamos con la pandilla por ahí Pistola a base Genial, vamos Quiero usar esa pistola Gatito Oye, ¿qué pasa, bicho? Te bajo Bueno, estoy reventando libros Y basura y todo Somos delincuentes juveniles Oh my god Big Joe, sí señor Muy bien, Big Joe No, 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 con Big Joe Quita, 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 quita ¿Cómo se cambia? ¿A qué? Dos puñetazos, he tumbado a dos Dos puñetazos y he matado a dos No podemos hablar con Jesús Jesús, ah sí, sí, sí Anda, fascinerosos Jesús Gil, es Jesús, de verdad Charlie, ¿estás en casa? Parece rapidita Hola, pero bueno Esta niña es un portento físico Un pedo Un susto globo Y un moco verde y líquido No sé, me parecen los ataques definitivos La verdad Anda Se la ha mangado, ¿eh? Este Kevin, ¿eh? Sí señor Menudo jefe Kevin, ¿eh? Joder Está preparado ya para la vida Kevin Oye No hay que discutir Entre amigos Suelo darse de vez en cuando Algún sopapo Pero ya está Oy, oy, oy Pero qué asco de tío Hombre Pero si tiene verrugas Y pústulas en la cara Ayúdanos, Germín Ayúdanos No pongas más trabas Por favor Qué menuda aventurita Estamos teniendo Ah, hostia ¿No será esto de la serie V esa? Que yo nunca la he visto, ¿eh? Pero creo que hay una serie Que se llama V Que iba como de extraterrestres Lagarto ¿Puede ser? Me lo estoy inventando Igual me estoy pegando aquí La inventada del siglo Pero bueno Yo estoy contento Con la inventada Qué parte de No pises lo verde No hemos entendido Vale, vale No, era la última Era la última Las tortugas ninja, tío Y una rata Saludos, Sensei El maestro Astilla Me cago en diez Me cago en diez Esto es Crossing Souls El maestro Astilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!